Y pues ya vieron por ahí, ya estuvieron los hermanos banda de Salamanca Oiga, ahorita sigue el Ángel del Corrido Y pues bueno, posteriormente estarán, serían los de Bolón Acá estamos en el Vesteco, la señora Marisela Rodríguez Justamán de Tamaulipas, contento, está por acá Y pues bueno, como el Ángel del Corrido ya no hace bailes, oiga Hace conciertos, ahorita van a ver ahí por ahí, no será la excepción Ya fue en Palmillas y ahora va a ser aquí en Justamán de Tamaulipas Acá andamos, Dios me lo bendiga mucho Y arre, porque se acasan, acá está mi compadre, Lizando, ¿qué compadre? ¿Qué está Lizando? ¿Está, compadre? Se acosa, que lo entienda como perros ladrados Desamina, se vive y se sufre, y usted sabe lo que mató Y nunca volve sobre su mente, siempre ve de las gracias, a Dios Mucho esfuerzo y mucha satisfacción Me ha costado pescar donde estoy Para que otro cabrón me relliga Siempre es uno lo que tengo yo Y supiera cuánto he perdiado No haría gozar que no soy Mieres que te se lo van a mirar Y también para nuestro Señor En el sentido del movimiento de los vecinos y caritos Hoy ya conozco a un millón de reproducciones Muchas gracias a este hermoso público que nos presenta Esta noche Por eso vamos a enviar Nos vamos a enviar una movilización que me gusta mucho Y sé que ustedes también se la saben Enciende tu nombre Maldito 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 Sienta la zona y esperanza Solo un maldito expresión Y un maldito dolor Que nos mata día a día Que suena un grito, dice Maldito amor Maldito amor Maldito amor Y lo volvió a hacer, oiga, haciendo el concierto Primero fue Palmillas, ahora es Bustamante Y aquí sigue, el ángel del corrido, oiga Y aquí sigue, el ángel del corrido, oiga, 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 o Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor, se acabó el día a día. Soy malito, especie de un malicón, que no mata el día a día. ¡Maldito amor! 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 Dos Mateos ¡Maldito amor! ¡Maldito amor! Para que la vayan primer arito, primer arito. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla, que es quien me amaba, que deberías con el trato. Y ella me dijo para que el cien se ha volcán. Solo la muerte nos podría hacer nada. Nos abrazamos y ha llegado. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla, que es quien me amaba. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla, que es quien me amaba. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla. Por el sencilla yo le dije a mi chichilla. ¡Gracias! 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 ¡Claro que si! ¡Claro que si! ¡Claro que si! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos a subir en ese tema! Y quiero que les cante con nosotros Porque andamos ahí Subiendo unos videos a las redes sociales Para hacernos más durables Y que más y con la gente de aquí de Luis Tomate y con sus alrededores Muchas gracias por todo el recibimiento ¡Los enviamos! ¡En su cuidado por nombre le compré la muerte a mi hijo! ¡Los enviamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 Y es una orden de arriba Que la gente va a ser bueno Que soltaran a lo menos Que me devolvieran todos Decían no esperarme No se les va a dar todo No se les va a dar todo Pero no fueron por ellos Sabientes para aprender A ver creerse para activar Por las llaves y los recuerdos de tu río No se les va a dar todo ¡Ay no! ¡Ay hí, mi amor! ¡Ay hí, mi amor! ¡Ay hí! ¡Ah, ay hí! ¡Ay hí! ¡Ay hí! ¡Ay hí! ¡Gracias!